Muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí os dejo el trofeo o logro en lo más alto, que tenemos que hacer un salto de más de 100 metros de longitud, pero cuidado porque tenéis que caer bien, ¿vale? Yo os dejo las dos oportunidades y los dos intentos de la ubicación en la que yo lo he hecho, que creo que es la mejor ubicación, pero en la primera parece que no me lo ha contado porque he saltado como raro, pero os dejo aquí para que veáis que en el segundo intento que he caído bien, sí ha saltado, ¿vale? Así que espero que os haya gustado, si os gusta darle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!